de esta manera saludando a toda la familia Victoria, a la familia Valverde, a la familia Guaranga, a la familia Terezo y así también a todos nuestros grandes hermanos del distrito de Bogas, residentes de esta capital, estamos hermanados siquiera por hoy día en el centro de Bogas, residentes de esta banda, a la familia Valverde, a los queridos de España, que es la familia Valverde y así también al sol. ¡Gracias! 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 Bueno, ya están haciendo ese incenso a San Juan a Don San Pedro, ahí va. Acompañado por todos, los hermanos, los vecinos, por todos los clientes que han dado, que han estado volvido pues, ¡Gracias!